Y aquí vamos todas para siempre, en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Arturo, recibe este anillo como símbolo de mi amor y deje siempre de ser fiel, en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. 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 Ok, yendo para acá, chicas. Tres, dos... Ahora más... Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos en Andalas Amaraturas! ¡A la hora! ¡A las dos! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Esto! ¡La felicidad! ¡Atención! ¡Atentas, ustedes! ¡Atentas todas! ¡Atentas! ¡Porque tenemos el lanzamiento del nuevo! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡A la una, a la dos y a tres! ¡A la una, a la dos y a tres! ¡A la una, a la dos y a tres! ¡Val! ¡Slúful! ¡Slúful! ¡Suéltimos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.